Sí, terminamos recién una asamblea muy linda, muy numerosa, con participación de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores. Y bueno, lo que se discute en Iguazú se discute en toda la provincia. Que la pauta salarial obtenida hasta este momento es insuficiente. Si bien es cierto, hay algunos indicadores que mostrarían que la macroeconomía tiende a estabilizarse, hasta ahora los incrementos logrados son insuficientes y bueno, son los que se van a plantear. Entonces acá, ¿qué se planteó? Necesitamos aumento salarial, se planteó esto. Por un lado, necesitamos que los trabajadores del parque pasen al Ministerio de Salud Pública, como ya ocurrió con una tanda. Necesitamos que se avance en el pase a planta permanente de los contratados. Es decir, que estos son criterios generales. Y para cuestiones internas del hospital, lo que acordamos en la asamblea, que dentro de un mes vamos a hacer una mesa técnica para discutir temas que son inherentes al hospital acá, digamos. No son temas generales. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. La gente participó, es importante que sea protagonista y que digan las cosas, la necesidad que tiene, los problemas que son centrales. Y bueno, fundamentalmente hay una voluntad de hacer que el recurso humano de salud pública esté reconocido, su jerarquía esté reconocida por un buen salario, que es lo que todavía no tenemos, estamos en marcha. Con un adicional, después de 12 años de estar inactivo el Consejo Permanente de Reglamentación de la Carrera Sanitaria, la semana pasada se convocó por primera vez después de 12 años. Es muy importante esto. Salud Pública tiene una característica que la ubicación escalafonaria del recurso humano se hace por la capacitación que tiene. Todo lo que tiene la secundaria son categoría B, todo lo que fueron a la universidad son categoría A, todo lo que terminaron la primaria son categoría C. Entonces ahí no hay, el jefe no ubica de acuerdo a la simpatía del trabajador. Es por formación. Es como que van a sacar el salario. Eso, ¿no? Entonces es una cuestión importante. Durante 12 años el Consejo estuvo inactivo, así que ahora el Gobernador y el Ministro tomaron la decisión de convocar de vuelta al Consejo, lo cual nos parece importante, es un desafío y nos va a permitir actualizar cosas que están desactualizadas. Cuando en el año 94 se pone en marcha la carrera sanitaria, el 85% del recurso humano de enfermería era auxiliar de enfermería, así que tenían la primaria más un curso de auxiliar. Solo el 15% eran enfermeras universitarias o licenciadas en enfermería. ¡Gracias!